Muy buenas, bienvenidos al canal En el vídeo hoy vamos a estar regalando Algún juego de estos que nos dan en Amazon Prime Gaming Con un código Vamos a ir echando un vistazo uno por uno Hasta que nos den un código Esperemos que nos den en este Si, mira, nos han dado un codiguito aquí Así que vamos a regalar este juego aquí Se llama Pumpkin Jack Vamos a echar un vistazo a las capturas de pantalla Para que os hagáis una idea de como son los gráficos del juego Y nos dice que es un juego de plataformas Aventura independiente Hack and Slash Beatenamp Y que fue lanzado al mercado en el año 2020 Y solo es para Tiene solo modo para un solo jugador No tiene multiplayer ni nada Vale, el juego es este que estáis viendo aquí Estos son los gráficos que tiene Y vamos a ver donde tenemos que canjear Este código que nos anda aquí Ya sabéis, es el código de un solo uso Así que la primera persona que entre al vídeo Coja este código y lo ingrese Los detalles que vamos a leer a continuación Va a ser la persona que pueda quedarse Y disfrutar de este juego totalmente gratis En su PC Como digo siempre estaría muy agradecido De que la persona que se quede con el juego Pusiera un comentario en la caja de comentarios Dándole las gracias por haberse podido quedar con él Así los demás usuarios que quieran canjearlo A la vez que lo hacen puedan ver en la caja de comentarios Si alguien lo ha canjeado ya con anterioridad Vale, va a viajar ahí Subra ya el código Nos dice haz clic en código de canje Para ser redirigido automáticamente a la página de canje De geog.com Voy a abrir para que sepáis que página es Vale, esta es donde tenéis que canjear ya el código Vale, tenéis que registraros en geog.com Una vez que eso Os venís a esta página de geog.com Barra redem Redem escrito como lo tenemos aquí Y nos traerá a esta página de aquí Donde ya tendremos que insertar el código Que nos han dado Este codiguito que tenemos aquí Vale, dicho esto nos dice La página de canje de geog Haz clic en continuar Para canjear el código de juego Antes del 21 de febrero de 2025 Tenemos hasta esa fecha para canjear este código O si no caducará y dejará de funcionar Pone sin iniciaste sesión en geog Inicia sesión en tu cuenta de geog activa O regístrate para crear una Tan fácil como eso Vamos a echar para atrás Y nada, no vamos a alargar mucho más el vídeo Voy a dejar como siempre por aquí Nuestro código de creador Por si realizáis alguna compra Dentro de la tienda de Epic Game Store Estaría muy agradecido Que nos apoyaréis con este código Que os dejo en pantalla También si jugáis al juego Fortnite Y vais a realizar alguna compra Dentro del juego que cueste pavos Ya sea el pase de batalla Una skin, un gesto Cualquier cosita que cueste pavos Dentro del juego de Fortnite Estaría muy agradecido De que me apoyaréis con este código Que os he dejado aquí Así que no he dicho esto Si te ha gustado el vídeo Y la información Ya sabes Dale a like Suscríbete Y comparte Para ayudarme a crecer Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!